En un mundo donde cada vez más personas se preocupa por cuidar el planeta, la Secretaría de Postgrado de la Universidad Nacional de Quilmes ofrece programas que te preparan para ser protagonista y defender el ambiente. La maestría y la especialización en ambiente y desarrollo sustentable son programas de estudio que ofrecen los conocimientos necesarios y reales para comprender las complejidades del mundo actual desde una perspectiva ambiental integral. Desarrollar las habilidades y herramientas necesarias para convertirte en un líder en la construcción de un futuro más sostenible. Con este postgrado estarán preparados y preparadas para enfrentar los desafíos ambientales más apremiantes. La UNQ ofrece una red de profesionales comprometidos con el medio ambiente. Conocerás a personas apasionadas que comparten tus valores y sueños. Un claustro docente de excelencia a tu disposición, reconocidos en el ámbito académico y profesional, que te brindarán una formación de primer nivel. En la UNQ no solo encontrarás un título, encontrarás un propósito. Te invitamos a sumarte y ser parte del movimiento que está cambiando el mundo. Un proyecto que no solo es importante, sino también emocionante y gratificante. Entra en nuestro portal www.unq.edu.ar